Yo quiero abordar el tema de David Starr. Todo el mundo sabe que en diciembre, pasado mes de diciembre, duró hospitalizado 17 días, él tuvo un problema cerebral y lamentablemente David Starr fallecía en el primer día de este nuevo año 2020. Y en la vida existen muchos tipos de personas. Hay personas que pasan por la vida para ver a otros brillar y hay personas como David Starr que pasan por la vida para cambiar, impactar y revolucionar desde el área que le toca accionar. David Starr fue sin dudas el mejor comisionado, hasta el momento ha sido, el mejor comisionado que ha pasado por la NBA. Y vamos a poner su legado en contexto. En febrero de 1984, el jovencito Starr, abogado, es elegido como el cuarto comisionado en la historia de la NBA. Y era un momento y una época difícil para el baloncesto porque a nivel de globalización no era un deporte tan conocido ni tenía el impacto mediático en términos globales. Le cae como anillo al dedo, como anillo al dedo le cae a David Starr que en el 1984, en ese draft, llegó nada más y nada menos que el mejor jugador de la historia, llamado Michael Jordan. Pero es de la mano de Michael Jordan que David Starr, con este gran potencial que tenía Jordan, con ese gran carisma que tenía Jordan y con la inteligencia que tenía David Starr, que la liga empieza a repuntar en lugares que hasta esa época era muy poco probable que llegara la NBA. Uno de los grandes logros que tuvo David Starr fue el gran manejo que le dio a la situación de Magic Johnson. Cuando Magic Johnson se declara abiertamente como portador del virus VIH, él toma una decisión que cambió el mundo, el mundo de los portadores y cómo uno podía ver a quien portaba dicho virus. Me estoy refiriendo a la decisión de dejar jugar a Magic de 1992 en el Juego de Estrellas y dejar participar a Magic en los Juegos Olímpicos de 1992 cuando se formó el Grand Dream Team donde Magic Johnson también fue parte. En una época que había menos información y que la gente pensaba que el simple hecho de tú tocar a una persona con VIH te transmitía. Y eso logró David Starr. David Starr fue parte fundamental de la globalización del baloncesto. David Starr fue parte fundamental de la expansión de la misma liga creando bajo su mandato, naciendo bajo su mandato, siete equipos incluyendo dos equipos de Canadá, Vancouver Grizzlies y los Toronto Raptors que por cierto son los campeones actuales de la NBA. David Starr es el responsable en 1996 de crear la WNBA, la NBA de mujeres que ha tenido una gran aceptación en el mercado estadounidense. David Starr fue responsable de crear la liga de desarrollo hoy llamada G. Lee porque se le vendió a una marca patrocinadora que comienza con esa letra, G. Lee. David Starr fue responsable de ponerle saco y corbata literalmente a la NBA porque con el código de vestimenta era un relajo. Alan Iverson, Carmelo Anthony, Stephen Jackson iban con estos camisones y blusones. No, 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 espérate. Usted, el código de vestimenta es formal. Cuando usted no vaya a jugar y se vaya a sentar en el banquillo, tiene que tener saco y corbata. Le dio carácter, le puso un tope y un límite salarial a los equipos para que haya más equidad. David Starr ha sido, sin dudas, el mejor comisionado del baloncesto. Para mí, el mejor mercadólogo deportivo que yo he visto. Y los logros y el impacto de David Starr se sigue notando. Usted dirá, pero ¿cómo que se sigue notando si en el 2014 fue su última temporada? Se sigue notando. Porque Adam Silver era un pupilo de él. Adam Silver, quien es hoy el comisionado de la NBA, era la mano derecha de David Starr durante esos 30 años en los cuales él fue el comisionado de la NBA. Y a pesar de que Silver ha tenido luces e ideas propias, se ve que hay un sello llamado David Starr. David Starr y la NBA ha dado cátedra de cómo cuidan sus figuras. David Starr y la NBA, cuando estaba bajo su mando, él como comisionado, dio cátedras de cómo se popularizó. Señores, ustedes nada más tienen que ver la cantidad de jugadores extranjeros que hay hoy en la NBA. Y esa apertura la dio esos 30 años de David Starr. Para que ustedes tengan una idea. Llegó un momento, lea bien y oiga bien lo que voy a decir. Llegó un momento que la NBA solamente era superada por el fútbol a nivel mundial, a nivel de popularidad. Y eso tiene un nombre. Sí, influyó mucho Michael Jordan porque se dejó llevar y fue un tipo impactante. Pero el cerebro, la cabeza pensante detrás de todo. Era ese pequeñito comisionado de estatura, pero muy alto de sabiduría y de inteligencia. Me chocó mucho esa muerte y yo creo que hoy el mundo del baloncesto está de luto. Probablemente, sin faltar el respeto a los otros comisionados, pero probablemente ha sido el mejor comisionado de deporte profesional alguno. David Starr, paz a su alma, murió el pasado primero de enero, ayer a los 77 años de edad. Para mí, David Starr, el mejor comisionado que ha pasado por la NBA y el mejor mercadólogo deportivo que han visto mis ojos. Que en paz, descanse.